¡I want to be in love with you! ¡Qué onda! ¡I want to be in love with you! ¡I love my baby with you! A ver, a ver. ¡And you, and you, and you, and you! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La tezamante y también te tiendan! Información de último momento. A ver, atención. Queremos a ver. Luciana, gracias por venir Muchísimas gracias ¿Qué tenías los dientes de Draculita? Estás linda Estás hecha un caramelo Johannesburg Estoy re caliente Martín Cho, sos un perverso Estoy destrozada Si te encuentro, te muerdo y te mato Con esos dientes, no Le hice una carta de despedida Le hiciste una carta a Martín Bueno, por favor, en exclusiva, Luciana lee la carta de despedida ¿Quiere que la lea? A ver, en la corte, vamos Martín Tipo de cambio Tipo de cambio Martín, estoy mal Porque me acuerdo todos los hermosos momentos Que vivimos juntos Como por ejemplo Bueno, no me acuerdo De ninguno, pero no importa Me partiste el alma Fue lo único que me partiste Me hiciste más daño Que mi cirujano plástico ¿Cómo? Calculale Hasta nunca Lulipop Lulipop Vamos Ahora vamos a leer La carta de amor que me envió Ah, una carta que te dio madre Sí, Hernán Pérez Ah, no, es un cheque Ah, un cheque, bien Qué romántico Igual Atención, pero es un cheque del Banco Alas ¿No existe más? Todavía ¿Por cuál? No, por cuál El Banco Alas Ahora estoy libre Bueno Estoy buscando otro candidato Para el 2011 Pardini ¿No quiere presentarte? Hamilton, Hamilton ¿Hamilton, vos? ¡Mamil! 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 ¡Mamil!